¿Alguna vez te has planteado o tus hijos te han preguntado qué es un virus, qué partes tiene, cómo se reproducen o de dónde vienen? En el vídeo de hoy os voy a hablar de un libro que os va a resolver todas estas dudas y con el que entenderéis mejor la vida secreta de estos diminutos seres. ¿Me acompañáis? Después de las pupas y los mocos llegan los virus. La vida secreta de los virus es el tercer título de la colección, la vida secreta de, que está creado por el colectivo Ellas educan. Este colectivo está compuesto por un grupo de mujeres doctoras y científicas de la asociación española Ellas lideran, que se dedican a promover el papel de la mujer en la ciencia y su liderazgo en un mundo sostenible. Las ilustraciones las realiza Mariona Tolosa Sisteré, que también colaboró en los anteriores libros de la colección. La vida secreta de los virus es un libro a medio camino entre el álbum ilustrado y el libro divulgativo, en el que vamos a encontrar mucha información sobre estos pequeños seres de forma muy rigurosa, divertida, sencilla y amena, a través no solo del texto, sino también de unas ilustraciones llamativas y muy atractivas. Con apenas 22 páginas vamos a entender la importancia de la higiene para evitar la transmisión de los virus, a conocer dónde se esconden, de qué están formados y los diferentes aspectos que tienen, cómo se reproducen, las clases de virus que hay, qué pasa cuando un virus se cuela en nuestro cuerpo, cómo se propagan, cómo son los virus en la Tierra, una breve y detallada historia de los virus en los humanos y muchas cosas más. Las ilustraciones son otro de los alicientes de este álbum. A todo color y repletas de detalles, son un complemento perfecto a un texto adaptado a los lectores de todas las edades, que nos ayudan a entender y familiarizarnos de forma muy visual con las explicaciones, anécdotas y curiosidades que nos ofrecen tanto el colectivo Ellas Educan como Mariona sobre el fascinante mundo de los virus. La vida secreta de los virus me ha parecido un libro fundamental en los tiempos que estamos viviendo, no solo para los niños, sino también para los adultos, por el completo recorrido que nos encontramos para conocerlo todo acerca de estos pequeños seres minúsculos. Y como siempre os pido, no olvidéis de darme un like si os ha gustado, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!